arroba a través de la siguiente tabla tenemos acá la tabla y nos dice que x arroba x-1 m donde m es el elemento neutro o sea, n es el valor que al hacer este acá y este acá te va a dar lo mismo ¿no? hallar k que es igual a toda esa expresión bueno, por acá lo hemos copiado ¿no? ¿cuál sería el elemento neutro? el elemento neutro es aquel que toda la operación te ve lo mismo ¿no? así como por ejemplo el elemento neutro es la multiplicación ¿quién es el profesor? ¿quién vendría a ser? tú ya sabes, pues ¿no? así como en la adición también, ¿no? claro, el problema de la multiplicación sería 1 ¿no? porque 5 por 1 es 5 4 por 1 es 4, ¿no? en la adición es el 0 porque 5 más 0 es 5 ¿no? 4 más 0 es 4 entonces, ya sabemos entonces cuando yo haga la operación arroba o uno de ellos me va a dar lo mismo, por ejemplo a arroba a me da d, ¿no? este no es el elemento neutro a arroba b me da c tampoco a arroba c me da b tampoco a arroba d me da lo mismo a entonces este es el elemento neutro a ver b arroba d también me da b a c arroba d me da c c arroba d me da c d arroba d me da d o sea, quiere decir que ese es el elemento neutro entonces quiere decir que el número o arroba con su valor eso te va a dar, ¿quién profesor? te va a dar d porque d es el elemento neutro bueno, profe pero date cuenta que el valor en el cual estaba siendo operado consigo mismo te va a dar d porque mira, a con a te da d b con b te da d c con c te da d y d con d te da d o sea, quiere decir si aquel es a acá también sería a o sea, aquel es b también sería a b si es c también c o si es d también es d o sea, quiere decir que estos dos son similares pues, ¿no? ah, ya, profesor entonces, con todo eso lo que hemos analizado podemos desarrollar acá esto dice, profesor me están pidiendo determinar esto de acá ya, bueno pero recuerde que c menos uno tendría que ser lo mismo que c, pues ah, perfecto arroba a bueno, le pongo paréntesis obviamente y acá un arroba más de n n es el elemento neutro que por referencia el elemento neutro vale d o sea, que esto va a ir a d perfecto arroba de menos uno que sería d también esto es d menos d arroba b menos uno sería d ¿está bien? claro, porque recuerda que sería lo mismo ¿no? porque no tiene gusto ya está todo ahora ahora arroba c a arroba c te daría b o sea, que esto me va a dar d sería d arroba d profesor b arroba d ¿qué me haría? a ver b arroba d te va a dar b entonces este resultado me da lo mismo que b arroba d creo que va a dar lo mismo ¿no? ya bueno esto menos d arroba b a ver d arroba b ¿cuánto me da relación? o sea, que este resultado sería b y ahora b arroba d b arroba d te daría b sería b menos b así claro que sí señores y señores déjenme decirle que esta sería la r p a b menos b esto o sea la clave y al ser de ceviche